Hola queridos suscriptores, hoy conquistaré a Misoniku, estoy en su casa para darle una sorpresa, pero es un secreto así que shh... Pronto vendrá, que ganas de verle la cara que pondrá cuando me vea... Uff, eso fue un largo día, espero que los videos de Shadow en la cárcel tengan las visitas que usualmente tenemos en el canal... Sonic... Creí haber oído algo, bueno, ya que tengo que prepararme un chilito... ¡Sonicus sorpresa! Sonic Vloggers